buenos días buenos días buenos días cómo está mi gente linda por ahí estoy aquí en los estudios de media pro donde se graba hola 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 buenos días cómo están por ahí aquí josualdo ríos josualdito de puerto rico directamente desde los estudios de media pro aquí en la ciudad de miami donde se graba el programa de siéntese quien pueda donde hoy hoy miércoles 27 de diciembre vamos a estar lanzando por primera vez aquí en los eeuu y puerto rico nuestra línea de productos orgánicos y naturales nuclear cell plus creatine finalmente llegamos a los eeuu hoy vamos a hacer nuestra primera presentación de las muchas que haremos en el nombre de dios acá en univision el programa siéntese quien pueda y también otros en otras pautas comerciales también pero quisimos estar aquí en siéntese quien pueda haciendo esta primicia también porque su productor carlos mesver es un gran amigo colega actor productor al que quiero mucho y admiro y respeto y además de todos esos grandes talentos que tiene este este programa así que a todos y cada uno los respeto y espero darles un abrazo ya próximamente aquí me estoy haciendo el lazo de la corbata que me voy a poner el que está haciendo la cámara es mi hijo alessandro que ya es todo un hombre y hoy está trabajando conmigo como como asistente personal saluda alessandro y bueno miren esta esta miren qué chula esta corbatita hugo boss me voy a ponerla con este traje miren qué belleza este traje acércate acércate miren este traje qué bonito traje italiano precioso con una camisita bobos y esta corbatita que ya la hemos hecho y volviendo a la felicidad que me creo que están tocando la puerta pero aquí adelante adelante muchísimas gracias estamos en vivo aquí estoy hecho para que estamos en vivo estamos aquí en los estudios de media por lo listo para comenzar a hacer saludos saludos aquí el compadre que nos está consintiendo vieron como los conscientes miren cafecito agüita gracias mi rey de corazón mire aquí está ajá no no yo me lo tomo sin azúcar café negro sin azúcar así espartano muchas gracias que vamos a hacer primero para saber qué ropa me pongo primero hacemos lo de cruz azul y totalmente ah ok chévere pero a ver íbame por si acaso me voy a hacer que vaya con el traje y la cordata y entonces bueno fíjense estamos en vivo porque esto es live antes de ir a comenzar a grabar el primer segmento y quiero decirles que yo estoy muy feliz estoy muy contento estoy muy muy ilusionado con el lanzamiento de mi línea de productos orgánicos y naturales nuclear cell plus creatin acá en los eeuu nuclear cell plus creatin es un sistema de 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 un tratamiento verdad por 100% orgánico natural que yo llevo utilizándolo por más de 10 años y yo quise compartirlo con ustedes como portavoz de un movimiento de bienestar y salud integral que estamos iniciando a lo largo de todos los eeuu y américa latina nuclear cell plus creatin como les dije es un sistema 100% orgánico y natural un sistema de salud un tratamiento 100% orgánico y natural que está realizado con los ingredientes nutrientes de la más alta calidad y con los estándares de calidad más altos fabricado aquí en los eeuu en américa en nuestros laboratorios aquí en los eeuu en américa los cuales están aprobados por la fda muy importante ok y qué hacemos con este tratamiento de nuclear cell plus creatin pues nuclear cell plus creatin los siete nutrientes los siete potenciadores de la salud que ya luego le hablaré de ellos ayudan a que usted comience a regenerar todas y cada una de sus células desde el mismo núcleo de cada uno de ellas como estimulando el nacimiento y el crecimiento de células madres nuevas en su sistema biológico desde aquí desde adentro desde su médula ósea por eso es que nuclear cell plus con estos siete potenciadores de la salud que son los nutrientes más importantes ahora mismo en el en el mundo de la salud orgánica y natural yo le llamo a esta nuestra fórmula revolucionaria y única en el mercado porque porque tenemos estos siete nutrientes de la mejor calidad el primero omega 3 lp nuestro omega los nuestros ácidos grasos de nuestro mega 3 lp lasting power de larga duración es el mejor del mercado no busque otro de verdad créanme le va a ayudar a regular el azúcar la glucosa en su en su sangre va a ayudar con su diabetes le va a ayudar a reducir el colesterol malo en su sistema biológico si lo tiene tenemos también nuestro colágeno hidrolisado nuestro colágeno hidrolisado es el mejor del mercado también porque porque al ser colágeno hidrolisado tiene una capacidad de 90 por ciento de absorción total en su sistema y de perduración en su sistema biológico ya vamos por dos nutrientes el tercero citrato de magnesio que belleza el citrato de magnesio le ayuda con muchas condiciones de salud específicamente con esas calambres que nos dan por las noches o calambres nocturnos nos ayuda mucho con los dolores nos ayuda mucho con tantas condiciones con hipertensión nos ayuda o sea con la presión alta nos ayuda a nivelar tantas hormonas y tantas condiciones de salud que si trato de magnesio créanme es un alimento un nutriente que usted tiene que tener todos los días en su vida y continuamos tenemos el alga afa el alga afa que una bolsita así chiquitita de la verdadera de la pura cuesta 300 dólares pues no mire en nuestro sistema de tratamiento orgánico y natural nuclear cell post creatin con tan sólo dos cápsulas nada más diarias usted comienza a regenerar todas y cada una de sus células desde el mismo núcleo de cada una de ellas y nuestra alga afa es la responsable ok de estimular ese crecimiento y ese nacimiento y ese crecimiento de células madres nuevas desde la misma médula ósea así que ya con el alga afa además de estimular el nacimiento y crecimiento de células madres nuevas que usted comienza a regenerar todos y cada uno de esos órganos internos sus cartílagos sus músculos sus huesos todo eso el alga afa también ayuda también a la comunicación neuronal y le ayuda también con su condición de diabetes nuestra alga afa y nuestro colágeno hidrolisado y nuestro omega 3 lp lasting power mejor del mercado esa combinación le ayuda a regular sus niveles de de glucosa en la sangre esa resistencia a la insulina y si usted es una persona diabética o una persona que padece de inflamación articular o o diabetes y está bajo tratamiento médico mire nuclear cell plus no riñe con ningún tipo de tratamiento médico al contrario le ayuda a empoderar su sistema inmunológico desde adentro hacia afuera regenerando cada una de tus células desde el mismo núcleo de cada una de ellas y usted va a comenzar a sentirse muchísimo mejor también nuestro producto contiene espirulina y equinácea o sea estos siete potenciadores las con espirulina y la equinácea vamos a actuar muchas también áreas de nuestro sistema inmunológico nos ayuda con la memoria con la fatiga mental mire le comunico algo hoy en día uno de los nutrientes y no es más importante en el mundo entero en el mundo de la nutrición se llama creatina por eso lo hemos dejado para lo último último pero no menos importante nuestra creatina que es el nutriente más importante ahora mismo en el mundo de la nutrición orgánica natural 10 gramos de creatina por cada dos capsulitas que usted consume de nuclear cell plus creatin cara que nos ayuda la creatina la creatina unos comienzos asociaba con la tonificación muscular con la regeneración muscular con la regeneración de los cartílagos al igual que el omega 3 ok y él y él como le digo y el colágeno adelante adelante y él y el colágeno la creatina obviamente nos ayuda además de recuperar nuestra tonificación muscular y nuestra estructura de su estructura ósea nos ayuda con la recuperación de los huesos nuestros cartílagos etcétera la creatina hoy en día también ya se sabe que nos ayuda a la comunicación interneuronal ayudándonos ok a fomentar que las endorfinas ok nos ayuda que esas endorfinas la dopamina la norepinefrina etcétera que son las hormonas del placer del bienestar de la paz y la tranquilidad eso le ayuda a usted a la que usted estimula esas neuronas aquí le ayuda que a combatir esa mala memoria que nos empieza a dar después de los 40 años usted lo sabe que a partir de los 40 como que las cosas se nos empiezan a olvidar un poquito pues mire con este potenciador este con este sistema de tratamiento orgánico natural nuclear cell plus y con este potenciador de salud compuesto por siete ingredientes los siete ingredientes más importantes ahora mismo en el mundo de la nutrición orgánica y natural usted con tan sólo dos cápsulas diarias va a poder también ayudar y en muchas ocasiones también a prevenir y remediar la condición de su memoria su falta de memoria su fatiga mental el insomnio que a veces no 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 abraza por esas madrugadas no con nuclear cell plus y con esta común así combinación de nutrientes revolucionaria y única en el mercado usted va a poder a comenzar a remediar y a prevenir todas y cada una de estas condiciones y también el nuclear cell plus nos ayuda porque es regenerador celular nos ayuda con nuestra piel al tener los mejores omega 3 y el mejor colágeno hidrolizado el mejor man si trato de magnesio la mejor alga afa la mejor creatina la mejor espirulina la mejor equinácea cuando usted combina todos estos siete potenciadores obviamente y usted comienza a regenerar su célula desde el mismo núcleo de cada una de ellas usted también comienza a estimular células nuevas en su piel en las uñas en el cabello usted comienza a sentirse más joven más fuerte más lleno de energía así que les repito nuevamente estamos aquí en la ciudad de miami a punto de comenzar a entrar al programa siéntese quien pueda ahora a las 2 de la tarde una centro acá en univisión los invito a que estén con nosotros ya que aprendan un poquito más a través de nuestro infomercial que lo vamos a estrenar hoy nuclear cell plus creatin para toda la comunidad hispana mi raza latina acá en los eeuu y en puerto rico mis boricuas del alma nuclear cell plus creatin hoy sale al mercado en oferta de black friday a todos y cada uno de los que llamen hoy al 1 800 anoten bien al 1 800 813 4703 repito 1 800 813 4703 le vamos a ofrecer un 50 por ciento de descuento en nuestros tratamientos de nuclear cell plus creatin así que llamen llamen ahora mismo y si dicen que lo vieron aquí y si dicen que lo vieron eventualmente en el programa de siéntese quien pueda hagan uso de esta oferta de black friday de un 50 por ciento de descuento en nuestros tratamientos de nuclear cell plus creatin desde la oportunidad llame repito al 1 800 813 4703 y desde la oportunidad de que uno de nuestros profesionales de la salud lo oriente le hable de todos y cada uno de los beneficios de nuestro tratamiento 100% 100% orgánico y natural nuclear cell plus creatin para una regeneración celular extraordinaria gracias estados unidos y puerto rico y pues los veo que ya me tengo que cambiar de ropa aquí me tengo que poner primero este suetercito porque vamos a hacer una si se fijan ve vamos a hacer un segmento de soccer y ya después entonces entraremos con la presentación de nuestra línea de productos orgánicos y naturales muchísimas gracias hay gente por ahí alessandra si quieren están conectados cuéntame a ver desde argentina chile a chile a chile donde más colombia es un poquito más para acá de colombia también mira colombia saludos colombia donde más argentina argentina sí por ahí que bien bueno saludos para todos que dios los bendiga ya vamos a comenzar a prepararnos un beso un abrazo no sin antes agradecer quiero agradecer a mis queridos socios los corneos elisabeth pérez de corneal y al doctor omar corneal y a toda su familia que son mis socios en este negocio en este sueño que hoy hacemos realidad aquí en los estados unidos de américa porque ya venimos lanzándonos en república dominicana con un éxito gracias al señor arrollador maravilloso aprovecho la ocasión también para saludar a todos mis amigos y hermanos allá en la república dominicana que durante todos estos meses hemos estado presentando también nuestra línea de productos de nuclear cell plus creatin y que con tanta aceptación nos han recibido nos han recibido allá y con tanto amor y tanto cariño así que nuevamente gracias a ustedes gracias elisabeth pérez gracias a omar corneal y familia y gracias a toda la gente allá en el nuestro call center en santo domingo y un saludo bien grande a nuestros chicos y nuestros vendedores ahí en el call center acá en el estado de la florida gracias a nuestros laboratorios que con tanto esmero y entusiasmo laboratorios aprobados por la fda no son cualquiera laboratorio o sea nosotros garantizamos que los ingredientes los siete ingredientes que están ahí en nuclear cell plus creatin son de la más alta calidad y con unos estándares de calidad 100% garantizados ok nuestra fórmula única y revolucionaria en el mercado está 100% garantizada realizada por nuestros laboratorios aquí en eeuu que están aprobados por la fda así que vuelvo y les repito desde la oportunidad prevenir mire la mejor inversión que usted puede hacer en su vida es la salud créanme prevenir es vivir dése la oportunidad de que uno de nuestros profesionales de la salud lo oriente llame dése la oportunidad de prevenir de regenerar de comenzar un nuevo sistema de vida nuevo estilo de vida lleno de bienestar y salud integral porque usted se lo merece nuclear cell plus creatin una experiencia de regeneración celular extraordinaria un beso y un abrazo y como siempre digo vamos para encima y estamos que alessandro gozando chao